Oigan, hermanitas, pues el día de hoy tenemos que empezar con una triste noticia que se confirmó el día de ayer, y es que resulta que se había anunciado que Marciano Cantero, este integrante de Enanitos Verdes, este grupo ochentero de rock, que nos tocó absolutamente a la gran mayoría que estamos aquí, cantar sus canciones, y bueno, eran el éxito, el éxito en aquel tiempo, pues lamentablemente perdió la vida, se había anunciado que tenía problemas renales y que ya llevaba varios días en el hospital, sin embargo, pues su organismo lamentablemente ya no aguantó y perdió la vida el día de ayer, así que yo creo que Marciano va a descansar felizmente porque hizo una gran carrera, Filip dejó, como padre fue un gran padre y lo dijo su propio hijo allá en Argentina, después de que se conoció la noticia, dice que más que su padre, pues era su amigo, Filip, habló muy muy bonito de su papá y eso estuvo bien increíble, entonces yo creo que Marciano se fue contento y va a disfrutar mucho del eterno descanso, ¿no? 62 años mi George, estaba realmente joven, estaba realmente joven este personaje y fíjate algo que les platicaba yo ayer es, empieza de pronto a irse esta generación con la que nosotros crecimos, ¿no? Con la que los que tenemos hoy casi 50 años, pues nos tocó, ahí tienes a un Gustavo Cerati por ejemplo, ¿no? También gran ícono del rock en español y que desafortunadamente ya no está, hoy nos deja, bueno ya se había ido también al integrante de su botellita de Jerez, se había ido también este sax, el de maldita vecindad, es decir, estos personajes con los que crecimos en esa generación, también ya están yéndose, se están despidiendo y dice uno, ah caramba, pues creo que los siguientes en la lista ya somos nosotros, mi George. Pues sí, ya la siguiente generación ya somos nosotros. Claro, claro, porque ya se están yendo ellos y a final de cuentas yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, gozamos y disfrutamos y cantamos en aquellas fiestas que hacíamos en casa de los compañeros de la escuela. De las casas. Ni, ni, porque claro, en aquellos momentos no eran los antros de edad, nos juntábamos en las casas. No, y los antros en aquel momento eran carísimos, Filipe, ¿de dónde íbamos a sacar dinero? No, 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 no había. ¿Dónde íbamos a dar a nuestros papás? Yo me acuerdo que en aquellos tiempos, esa época, pues el antro, el antro de moda era del sur de la ciudad donde yo vivía, el news. Y el news, de entrada, tenías que llevar buenos trapitos, Filipe, de entrada. después llevar tu dinerito que sabrá Dios cuánto me voy a gastar y si me va a alcanzar o no, y después aparte de todo estaban los cadeneros que ya que llegabas ahí, te parabas allá afuera a ver si te aceptaban y te dejaban entrar ¿te acuerdas? con la facha que tenemos y la pobreza que tenemos no, ni de chiste bueno, yo no conocí el Newstic cuando lo cerraron o sea, ya ni cerrado y clausurado me dejaron entrar a conocerlo en el norte estaba la BUM ¿te acuerdas de la BUM? eran de esos enorme la BUM no era tan grande si estaba bonito, yo llegué a entrar una o dos veces, a la BUM fui creo que una nada más porque me quedaba lejísimo, pero este, era un lugar enorme enorme, para el momento pues era una cosa impresionante ¿no? pero si por supuesto que todas estas canciones las ponían ¿sabes también donde me tocó todo este tipo de de canciones y todo esto? en el cubrimiento de de la este festival Acapulco Filip en los antros en el alebrije y este el Baby O y todos esos antros famosos de Acapulco en su momento pues ponían también todas estas canciones ¡ay! no se prendía bien padrísimo todo oye 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 mi George es que mira de entrada mucha gente piensa que los enanitos verdes era la muralla verde ¿no? o la muralla que nomás así se llama ya el verde se lo agregaron pero pero la muralla era como que era el éxito ¿no? decían pero no los enanitos tienen luz de día los enanitos el lamento boliviano los enanitos tenían ¿te acuerdas si quería que decía no me verás no me verás abrazando recuerdos la vida es demasiado corta para vivirla en el pasado no me verás no me verás hasta que vean que también somos rockeras si algún día caigo uy mi George esas canciones eran las buenas las buenas ya no a ver el de lamento boliviano ¿cómo empezaba? me quieren agitar me invitan a agitar soy como una roca palabras no me tocan adentro hay un volcán que pronto va a estallar ya quiero estar tranquilo no pero no quiero ya llegar a donde dice soy como un lamento lamento boliviano lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar a nadie hace daño ay no ay no ay espérate así va la canción feliz pero avísame tú no seas así a ver si va la canción es la parte que a mí me gusta no yo no digo que no ¿cómo empieza? a ver esa decía estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré está parado pero decía estoy parado sobre la muralla que divide así ah no amor 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 de verdad que te acuerdas que también cuando nos enteramos que se llamaba marciano todos nos quedamos en chat dijimos ay cómo va a ser marciano pues era marciano se llamaba creo que eduardo no eduardo marciano algo así ay no me acuerdo fíjate que del otro nombre no me acuerdo tenía un nombre anterior pero el que usó para para como nombre artístico fue el de marciano pero está padre está padre por lo menos diferente digo padre como te llamas pero pues sí ah y ese era marciano ese era marciano ese era marciano no como la otra ya yo me amo te amo esa no te amo me ama te amatrina no marciano si era marciano descanse en paz y besos hasta el cielo a marciano por habernos dado a toda esa generación de que nacimos en los años 70 80 tanto tanto que cantar y tanto que disfrutar mi George de verdad que de esos grupos que vale la pena recordar talentazo David Somers otro talentazo también de la época escribió en sus redes sociales despidiéndose de su gran amigo y mira lo que puso a ver David Somers dice no tengo palabras para expresar la inmensa tristeza y terrible dolor por el fallecimiento de mi hermano de otra madre como él me llamaba murió un gigante una preciosa persona y un músico eterno descansa en paz querido marciano nunca te olvidaré te quiero hermano ay mira ay que tristeza tan joven 62 años 62 chavito y cuando es este tipo de muertes de de los riñones y todo jorjito jorjito pues está por demás decírtelo pero es muy es muy pesado es muy fuerte es muy doloroso sufre mucho para el enfermo es súper desgastante de verdad súper desgastante independientemente de la familia pero para el enfermo tienen muchos muchos cambios en su organismo y en su en su ánimo y en su estado de salud obviamente que los hace sentir muy mal son momentos realmente en los que se sienten bien Filip momentos ¿no? entonces la verdad que no la pasan nada nada bien suena feo pero mira si esto era lo mejor para que él pudiera descansar Filip que descansa en paz y que se olvide de esa fregadera de esa méndiga enfermedad y que ya todo sea bien en su vida ¿no? y también en su familia que obviamente lo van a extrañar lo van a llorar pero también van a descansar de verlo sufrir que eso es bien importante ¿no? entonces descansen en paz Marciano Cantero y pues bueno hermanita sigamos a ver a ver cómo vamos quién se queda y quién se va porque esto está muy canino ¡Gracias!